Desde el 2 de enero, el gobierno municipal de Puerto Vallarta iniciará con el cobro del impuesto predial de 2023, el cual tiene un incremento general del 7%, aunque los ciudadanos podrán obtener un descuento del 15% en el mes de enero, 10% en febrero y 5% en marzo. También las personas jubiladas, pensionadas, discapacitadas, viudas y de 60 a 74 años de edad, así como instituciones de asistencia social y asociaciones religiosas tendrán un 50% de descuento en el pago de su predial, mientras que para las personas de 75 a 79 años de edad será del 60% y quienes cuentan con 80 años en adelante un 80%. Para ser válido este beneficio, las personas jubiladas o pensionadas deberán presentar su credencial de jubilado o talón de ingresos, carta de supervivencia e identificación oficial. Las personas viudas tienen que presentar un acta de nacimiento o de defunción del cónyuge, personas con alguna discapacidad, una credencia de discapacidad o talón de ingresos y certificado que acredite su discapacidad del 50% más expedida por una institución médica oficial. Organizaciones de asistencia social deben presentar una solicitud por escrito a la Dirección de Desarrollo Social y las asociaciones religiosas una solicitud por escrito y documentación de su constitución legal, en tanto que las personas de 60 a 80 años o más deben presentar un acta de nacimiento o identificación oficial como INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar u otra. En Unidad Municipal Administrativa, UMA, se encuentran las cajas de catastro, donde también pueden pedir informes sobre las cuentas catastrales, además están las cajas de tesorería municipal y un adicional de pagos en línea. A estas se suman las de las delegaciones municipales del Pitillad Ixtapa y las juntas, unirse, además de algunas tiendas de conveniencia. El pago también podrá hacerse a través de la página www.puertoballarta.gov.mx, donde se exhiben las cuentas bancarias oficiales. Con imágenes de Carlos Fierro, para CPS Noticias, Carolina Gómez.